Son hechas con la parte de arriba de la baraja, con esta parte, pero esto no va a envolver en la parte de arriba, si no, a ver, en acá, si no va a envolver en la parte de atrás de la carta, si ustedes ven estos cartos ahí, los angelitos en cada carta, en cada una y de dos, es llevado a los angelitos en cada una, ¿sí es? Ponle cuidado, pon tu dedo encima de tu angelito favorito, si tú ves que cada carta, ponla, ¿esta? Ponle cuidado, estas cartas tienen lo que les digo, ya dos, hazme un favor, explícate el lezo. Ok, me da permiso, es que no puedo grabar, ve, hazme un favor, fírmala, si yo sé que no hay ninguna carta como esa, no hay duplicados, si no, solo hay una carta como esa, ¿listo? Vean a lo que no era, lo que les digo, solo hay una carta con esta firma, préstame el espejo, ponle cuidado, lo que les digo, estas cartas tienen dos angelitos, ¿sí? Uno en la, uno, uno acá, y si ustedes, si ven que ahí está el reflejo de uno, la idea es que yo me robo ese reflejo de acá, ponganle cuidado, uno, dos, el reflejo, ya está, no, en realidad el reflejo está en el espejo, ponganle cuidado, lo que les digo, si ven que hay dos ángeles, cuida, uno, espérame, la idea es dupleta, Voy a aplicar esta imagen y hacer así. Espérame, espérame. Uno, dos. ¿Por qué se mete entonces encima? Uy, va. Y es la carta que tú firmaste. Ahí están los dos ángeles. Ay, profe, ya perdió la carta. Eso es para mí. Eso es para mí, profe. No, profe, ¿qué pasa? Sí. Espera, pero lo hacemos con el cartón. Espera. 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 Espera la cámara. Espera. No la vayas a meter allá. Ya. ¿Listo? ¿Listo? Espérale, todas estas cartas encima. Así me informa de que yo tenga... Nicolás, no metas la cabeza ahí. No tengo el dedo, es más. Nicolás, Nicolás, tuja. ¿Cuál es tu carta? Cuatro. Picas. ¿Cuántas maneras? Puedo hacer negro. Picas. Espera, otra vez. Sí. Ok. ¿Listo? Eso es para mí. ¿Cuál es? Ahí, más o menos. Aproviso. Más o menos. ¿Tú la viste? No. ¿No la viste? No tiene ni idea. ¡Ay, qué lindo! ¿Sí? Ahora ponlo aquí, yo la muevo así, tú me dices pare, donde quieras. Pare. Ahí. ¿Ustedes también la vieron? No. Ponle cuidado, lo más probable es que tú me dices pare, en tu carta. Esa es tu carta. Bueno, mi tres, tú nunca pierdes. Vea tu mano. Y esta acá, ese tres, pon la otra mano encima. Así ya no lo puedo tocar. Esto, ya es el tres que tú tienes y yo aquí tengo la cue de trébol. ¿Sí me entiendes? Si después saco y yo la hago así. Permiso que voy a entrar. Yo me quedo con el tres. Y tú eres el tres. No lo Л!!! Ay, ¿Qué pasa? ¿Qué? No lo pasa nunca. No, los vampos están llenando de trébol. Siempre nariz. Estoy en qué triste. No, no, pero no. La gripe va a ser novamente, pero descontorna. Lito, dame ese grupo ... Tú fue las peloticas. Pero sí, para sí��. Uy, sí.